...de tu vera un día, cuando yo el amor lo ignoraba y ahora ya no te tengo cariño y la pena por dentro te mata cuando solo me encuentro en la cama y te cuento cuando encuentras conmigo y tu cuerpo lentamente deliciosa, que la gitana que no esté conmigo no sabía lo que hacía y nadie de aquí y la vida fue como el trinche de tu ir si no tengo cariño amargo de ti y ahora solo me encuentro en la cama y no tengo cariño no sabía lo que hacía y nadie de aquí no sabía lo que hacía y nadie de aquí